Lo primero y más importante agradecerte por hacerme parte de tu legado La testigo de mi historia, mi mejor recuerdo según mi memoria Gracias por creer en Dios, aún más en hacerlo por los dos Por regalarme libertad de decisión, por el abrigo de tu voz cuando me voy De ti aprendí a decidir por mí, para vivir por los demás Me enseñaste a perseverar y esperar mientras el tiempo apremia Muchas veces fuiste mi academia y una alumna distraída en mis clases de tragedia Mi querida cascarrabias, honor de obrindar a tus palabras sabias Solo el tiempo dirá porque esta distancia aumenta A pesar de que disfruto más cuando al fin termina tu ausencia ¿Cuánto daría por hacer si clica esta vida que cada vez se repitiera? Que el beso más sincero una y otra vez me dieras Te amo y amo tu existencia, soy ajeno a tu dolor pero pertenezco a tu guerra Su nombre es mi lema, su voz era mi igno y su mirada mi bandera Vendrán tiempos difíciles pero contigo aprendí a vivir Me viste llorar, soñar, pelear, sonreír, es que contigo aprendí a vivir Soy todo lo que quiero sin afectar tus intenciones Eres lo más importante sin importar lo que me aguarde Aprendí a vivir Aprendí a entenderte, a valorarte, reconozco que eres lo más importante Puedo perderlo todo y no ser dueño de nada Pero siempre tendré seguro el recuerdo de mi madre Sigo pensando que el tiempo es infinito cuando se trata de ti Donde estés te encontraré y me encontrarás Solo con cerrar los ojos Entiendo lo que significa tu mirada fija en mi cara El sacrificio para hacer que nada me faltara Está en mi voz, la voz que me diste De mi pensamiento libre y decidido como quisiste Este es mi agradecimiento que con él no pagué nada Lo importante será tu sonrisa de hada Nunca tendrás comparación aunque la opinión es personal Quien cuestiona un sentimiento tan fraternal Vamos a un mundo mágico Donde me sientas seguro de tu mano Sin preocupaciones ni dolores Sin cuestionar por qué será Vendrán tiempos difíciles Pero contigo aprendí a vivir Me viste llorar, soñar, pelear, sonreír Es que contigo aprendí a vivir Soy todo lo que quiero sin afectar tus intenciones Eres lo más importante sin importar lo que me aguarde Aprendí a vivir Aprendí a vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!